Poner de manifiesto que hay dos aspectos que nos parecen muy interesantes de estos días y que hemos visto también aquí en la Corte Sectorial. Por un lado, la aprobación de esta estrategia española para la activación para el empleo y por otro lado, la mejora del salario mínimo interprofesional que se va a producir en el año 2018. La aprobación de esa estrategia nacional de activación para el empleo era una demanda que habíamos hecho desde todas las comunidades autónomas y que figuraba en el acuerdo de la Conferencia de Presidentes que se firmó en enero de este mismo año 2017 cuando el presidente del Gobierno se reunió con los presidentes de las comunidades autónomas, entre ellos el de Castilla y León, para poner en marcha el objetivo de que hubiera una estrategia de activación para el empleo. Concluimos este año 2017 con la estrategia de activación para el empleo presentada y por tanto para su desarrollo para los próximos años. Es algo que nos parece muy importante porque el tema del empleo es una de las grandes prioridades que tienen los ciudadanos de Castilla y León y por tanto, haber llegado a un acuerdo sobre la estrategia de activación para el empleo en toda España es muy positivo, entendemos nosotros. Y en segundo lugar, algo parecido podemos decir respecto de la mejora del salario mínimo interprofesional. Supone un reconocimiento de que la recuperación tiene que llegar a aquellas personas con menor nivel de ingresos, con menor nivel de renta y a la vez va a favorecer el incremento del consumo en alguna medida. Ahora nos parece que sería oportuno un paso más, que es el que se aprobaran cuanto antes o se pudieran presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2018 porque, lógicamente, gran parte de las medidas de ese plan de activación para el empleo que hemos acordado y del plan de empleo para el año 2018 vienen en ese documento presupuestario y, por tanto, para que se puedan gastar, para que se puedan ejecutar y para que el dinero y los recursos lleguen a las comunidades autónomas es muy importante que se apruebe el presupuesto del Estado porque, lógicamente, si no, lo que nos va a ocurrir, porque nos va a ocurrir ya el 1 de enero, porque no va a tener otra cosa, es que se aprueba el presupuesto del Estado del año 2017 y, lógicamente, no se produce un incremento como nos gustaría como consecuencia de la aplicación de este plan de empleo nacional y de esta Estrategia Nacional de Activación para el Empleo.